Ha sido ameno, ha sido positivo, es verdad que ha sido extenso en tiempo, pero yo creo que ha sido enriquecedor. Deseo que los profesionales se hayan ido satisfechos, nosotros nos llevamos los deberes, creo que hay muchas cosas por hacer y que se abre un nuevo capítulo como aquel que dice para esta historia de escribirla todos juntos de la sanidad madrileña a partir del 26 de mayo. Algunos de esos deberes deben ir plasmados en el programa, es verdad que hacemos programas extensos y luego en comunicación los reducen y hacen los que son más comunicativos, pero yo creo que en el debate continuamente hemos hablado de la atención primaria, de la necesidad de reestructurarlo y es que el profesional de enfermería es vital para ese futuro. Bueno, creo que ha sido como todos los debates que se hacen sobre política y política sanitaria en este caso, creo que son debates interesantes. Es casi más interesante escuchar las preguntas, las demandas y las inquietudes que tienen los diferentes colectivos que casi escucharnos a nosotros, que ya nosotros nos tenemos muy escuchados. Y bueno, pues nada, seguir trabajando, creo que debemos seguir haciendo esta conexión de la política con lo que es la sociedad civil y con lo que son las organizaciones, las organizaciones colegiales, porque creo que es fundamental y animo a todo el mundo a que haga un poquito de política, que se politice un poquito, porque realmente luego lo que es toda nuestra vida, toda nuestra vida cotidiana tiene que ver con la política. Sí, yo de hecho ya he contado algunos spoilers de nuestro programa, no es el programa de Podemos, es el programa de Más Madrid. He hecho algún, efectivamente, he hecho un concurso de traslados a Más Madrid y sí, hay muchas demandas que ya están registradas porque parte de nuestros colaboradores pertenecen al colectivo de la enfermería, de las enfermeras y entonces obviamente los tenemos en cuenta porque creemos que es una parte fundamental, una pieza fundamental. Yo creo que ha sido un debate vivo, que ha sido un debate animado, en el que ha habido gran interés por parte de los asistentes, las preguntas han sido buenas y lo que planteamos es que en el futuro se haya más de estos debates. Bueno, nosotros, he sido muy claro, no hacemos política ni para la enfermería, ni para la medicina, ni para nadie, sino para los ciudadanos. Y como es bueno para los ciudadanos que haya enfermería domiciliaria, tendremos enfermería domiciliaria. Como es bueno para los ciudadanos que haya enfermería escolar, habrá un servicio de salud escolar con enfermería escolar. Y como es bueno para los ciudadanos que haya profesionalización bien hecha de la gestión, habrá todo eso. No hemos venido a agradar a los oídos de nadie, sino a decir honestamente lo que queremos hacer y a quienes nos debemos es a los ciudadanos. Y encantados de tener una enfermería viva, dinámica y tan preparada como tenemos en España y en Madrid. La verdad es que yo tengo que decir que a lo largo de mi vida profesional, alguna de las personas que más he aprendido ha sido de las enfermeras con las cuales he tenido el honor y el orgullo de trabajar y siempre he tenido un respeto enorme por la profesión de enfermería y ahora siendo portavoz de Sanidad del Partido Popular, bueno, pues por fin he llegado a una situación en la cual puedo devolver de alguna forma pues todo lo que he recibido de la enfermería, de la comunidad a lo largo de mi vida y, hombre, yo creo que he venido aquí fundamentalmente a escuchar planteamientos, exposiciones, motivaciones por parte de la enfermería, que es un enorme colectivo, es el principal colectivo profesional de la Sanidad Pública de Madrid en términos numéricos y agradecer. Yo creo que la sociedad está en deuda con la enfermería, sinceramente. Yo creo que hay una deuda social indiscutible hacia la labor de personas que dedican su vida específicamente al cuidado de los demás y, por tanto, no cabe otra cosa que escuchar y, a su vez, desde el punto de vista de los que gobernamos y legislamos en esta comunidad, cuidar de un colectivo tan sensible y tan absolutamente entrañable para nosotros.